Saludo al señor alcalde, muchas gracias que me están pagando, están cumpliendo, cada tres meses están pagando. Si están cumpliendo, no vamos a decir que no cumplen, mejor que no es, estamos en escasos los recursos que estábamos, ahora no sé que se van a poder comprarse las casas con discapacidad. También, y también, así mismo están bajando de área rural, también se han bajado y ahora están cobrando, están contentos. Bastantes personas se han acercado al municipio, a la ciudad del municipio, a poder cobrar su bono de discapacidad, que en sí el municipio les cancela, ¿no? 250 bolivianos por mes. Ahora se está cancelando el mes de julio, agosto y septiembre. Son tres meses que las personas con discapacidad van a recibir alrededor de 750 bolivianos, ¿no? Eso va a ser del pago de su bono de discapacidad. Están muy contentos, alegres, porque realmente llegamos, digamos, a estar al día, como siempre, ¿no? Hasta septiembre. Lo bueno es que ya se está cancelando de tres meses y lo hacemos en coordinación siempre con las personas con discapacidad, ¿no? Siempre coordinamos con las asociaciones con la finalidad de que no haya ningún inconveniente. Se garantiza, se está pagando, estamos al día, pese a una crisis, pese a las reducciones que hay, ¿no? Los presupuestos estamos cumpliendo con las personas con discapacidad. Del área rural, justo usted ha visto, personas del área rural, del área urbana, más que todas las personas del área rural están contentas porque, bueno, vienen y se llevan sus 750 bolivianos, hacen sus compritas y se van, ¿no? ¿No?